¡Suscríbete! El último capítulo del primer arco Así que veremos ¿Qué pasó el capítulo número 11? Mucha droga, la verdad No sé qué ha pasado Porque es que ni yo entiendo Algunas cosas, otras sí No sé Solo decir que puta sí, ¿no? Puta Loli A ver Después de que básicamente Momo y Hiyori se infiltrase Perdón, Hiyori No sé si está bien Y Momo y Hiyori se infiltraron En la base de las malas Que fueron a la iglesia Y todas las iglesias Donde estaban ellas Pues Fueron porque alguien A ser secuestrado Alguien importante Lo cual al final A ver que ha sido Ruka-chan Que es lo que se encuentran ahí Que también te digo Ruka se ha dejado atrapado Muy fácilmente por la Shino También te digo Pero bueno Bueno, primero empieza el capítulo Respetado a Ruka y Uta Que se sube encima de De Ruka Y en plan De vas a ser el edicioso Y ella No, yo solo quedo con Hiyori Pero bueno Después sale corriendo Y nada detiene Empieza a decir esto Que quiere el fragmento de Hiyori Y etc, etc, etc En fin Como decía Llegan a la base A veces a Miyako Y Justo se corta la señal Cuando entran En los jardines de la iglesia Lo cual se corta la señal Miyako va a ir a por ellas Pero la detiene Una tal chica rara Que no sé cómo se llamaba Yuri o Yuki No sé cómo se llamaba O algo así Que me suena más A su voz de sello Pero no me acuerdo De quién era ahora mismo En fin Empiezan a hablar Empiezan a decir El plan Y todo lo que va a pasar Básicamente De lo que tienen planeado O sea Diciendo que No solo cogen Recolectan las flores Los sentimientos De la gente Sino que algo más planean Algo más planean Algo más planean No saben el qué Pero algo más planean Y pues nada Aquí hay una cosa Que con intriga Y todo Y no sabe qué hacer Porque tampoco La otra pava Le deja ir Donde están Hyori y Momo En lo cual Momo y Hyori Se transforman Entran a la catedral Y ven a Ruka Y a Dada Y aparecen Uta Nina Mio Y Shino Lo cual Shino dice Y todo en plan de Oh fuck Pero bueno Le empieza A hablar Normalmente Hyori Y Momo A Mio Para que Se dé cuenta De lo que está haciendo Y todo Se empieza a rayar Y lo que hace Shino Es meter mierda Como va a ser Que es su especialidad Con las palabras La controla Y la vuelve Hace de su bando Lo cual Pues ya se quitan Las dudas Así que empieza El combate Bueno empieza El combate Empieza El combate Decisivo final Porque básicamente Hyori Bueno le recomienda Que suelte anillos Y no va a hacer daño A Ruka Lo cual lo que hace Hyori se quita el anillo Se lo va a dar a Shino Y dice que me da igual Que tengas anillo o no Porque mis sentimientos Van a estar ahí Y van a luchar Por los demás Lo cual pues Bastante nice La verdad Y pues nada Al final Nuestra querida Ruka Acaba escapando Gracias a esa distracción De ella Acaba escapando Y se transforma Y todo Y pues nada Y ahora si Empieza el combate Lo cual Momo se va por mío Nina se va por Ruka Y Uto se va A por Hyori Empieza a combatir Y todo Salen Y le digas Uta y Nina Y ya va Mio A por Hyori Se les hace un rato De mi De Momo Va a ir a por Hyori Pero lo que tiene Ruka Ruka empieza a decir Si te importa De verdad Tu hermana No parece Que te preocupes De verdad Por tu hermana Porque más bien Quieres hacerle daño Así que le pregunta A Ruka De verdad Estás intentando Defender a tu hermana Lo cual aquí Mio empieza Con las dudas Y todo Y al final Acaba atacando La va a atacar Y Momo lo corta Reacciona Lo corta A Hyori Siempre Enfrentándose Con Uta Y al final Pues nada Al final Acaba Dándole un ataque Que critico A A Hyori Mio La deja ahí Tumbada Y Aquí Si fue un poquito Duro La verdad Diciendo Te entiendo Noecha Perdóname Por no Haberte hecho Caso Nunca O sea Por no Me ha entendido Tus sentimientos Amo mucho a mi hermana Pero te damos Igual Cuando dijo Esto A Ruka Así que Ya sabéis Ves Habrá en realidad Comentas Que Cometiste Le lava la mente Sino Totalmente Es que La manipula A su antojo La manipula A su antojo Lo cual es muy duro Pero bueno Esto es lo que dije Que la extrajo La verdad El poder de Hyori Y pues nada Al final Pues se empieza A entender Eso O sea Le empieza a decir Que no No te resistes Que no quiero hacerte daño Que lo hago por tu bien Lo cual En saquerida Hyori Lo entiende Y Antes de que Le mete la mano Mío Y le arranca El fragmento Pues se interpone Momo Y saca arrancando A Momo Lo cual Empieza a decir Que yo te dije Que yo protegiera Lo más importante Para ti Y todo Y todo Y pues nada Empieza ahí A llorar Momo Y Momo Se nos Muere Totalmente Momo Muere Lo cual Mio No pudo cumplir Su promesa Porque Como sabéis Tenía dos cosas Que quería proteger En esta nueva oportunidad A Mio Dio Mio Momo Como su compañera Que fue Su primera compañera Y podemos decir Primera amiga Y a su hermana Hyori Y no matándola Que parece que aquí Nos enteramos Que bueno Que ya se suponía Que Hyori Fue asesinada Por Mio En la otra vida ¿Por qué? Pues no lo sabemos Y pues nada Al final Pierde los estribos Mio Esto lo aprovecha Lo aprovecha Shino Para manipular La Tobias más Otra vez Y pues La roba El poder Básicamente Aquí no sale La imagen No sale Vale pues Lo acaba haciendo Lo acaba sacando Tentáculos De su espalda De De maldad Este Mio Y pues aquí es cuando Aprovecha Shino Para Manipular Se parece que era Como un Recipiente Mio Por así decirlo Y ahí es donde Se va Ingrisar todo mal Ahí O sea que básicamente Sí Bueno básicamente no Sabíamos que Mio Estaba siendo manipulada Y también te digo Muy fácilmente Y Pues nada Al final Mio Pues veremos Que le va a pasar Momo muerto Podríamos decir De cierta manera Que Momo muerto Ha perdido su fragmento Y pues nada Veremos que va a pasar Que yo desesperación La pobre mía Pero es que No le decidiste Ni salvar Ni a una ni a otra El final Ha seguido a ambas Otra vez Así que otra vez La vuelta a cagar Capítulo número 12 Más profundo El fragmento de Hioris Perdón De Momo Se rompe Y las hermosas cuerdas Se vuelven Bueno El rango de salto Está dominado Por pensamientos Negativos A la vez Y Nina y Uta Son inferiores Nina Que quiere salvar A Uta Decide abandonar Sus propios sentimientos Enfrenta A Yosakurari A Hiori Y a otras Ah vale Mientras tanto Shin está tratando De activar Nuevo poder La batalla Chicas Que pensaban El paradero Guad Está ahí Muy mal traducido Pero vale Me dios que han vivido Cagaste No El avance También raya Es que lo digo Porque luego El avance También te raya Porque hay cosas Madre mía Es que encima El avance Con Nina Y con Uta No sé Que va a pasar Yo ya No entiendo De verdad En fin Vamos a ver Aquí vemos aquí A Hiori Llorando Desesperada Diciendo Nechan ¿Por qué lo has hecho? Ya os cae Ya has roto Sentimientos de una Aquí vemos aquí A Ruka Defendiendo a Hiori Se ha puesto en medio De Hiori Y va a defenderla La pareja Luego aquí Miyako Y la otra Yuki o Yuri No sé Qué coño Se la destapaba Que no sé Si está infiltrada O ya es buena Ya no lo sé Estoy en dudas Pues la ha contado Miyako Así que No sé si están El resto Tiene pinta De que van a volver vivas Y le están contando Algo Miyako Al resto Ya Luego aquí vemos A Momo Bueno Momo a mío Joder Sin alma Triste Decaída Agarrando a un oso Por cierto Y no sé qué más Y la vemos Llorando Por lo que ha hecho Básicamente Y ya siendo Súper manipulada No sé si está Atrapada En enredaderas O está O ella es la que está Controlando Esas enredaderas No sé Aquí Uta como siempre Mojándose Uta por favor Deja de mojarte Por favor Pinche Uta Y aquí vemos A Nina Aquí sorprendida No son rojadas Pero sí sorprendidas Uta Digo Uta Nina ¿Qué le has hecho a Uta? Para que se moje Y al revés Sucesivamente ¿Qué has hecho a Uta Nina Para que se quede así? Se frota el avance Y ahora vemos Que nos va a tener el capítulo Y con eso digo todo Porque al final Me pones eso Diciendo Hyori eso Pero vale Ok tío Vale Empecemos A ver ¿Aún no le entiendes? ¿Por qué no dijiste Algo tan importante? Vale Una Habla Ruka Y en otra Habla Hyori Vale Me imagino Que aún no lo entiendes Será por Por Hyori Me imagino Por lo que ha hecho Por Momo ¿Por qué no dijiste Algo tan importante? Será por Ruka Siento lo mismo Que tú Con respecto a mi hermana Nina O sea Esto lo dice Shino Sigue descansando Que sufra mi hermana Eso dice Nina Por eso Dice Ruka Por eso te metes En mi camino Dice Nina Uff No Yo solo Nina Tus pensamientos Tus sentimientos Otra vez A Hyori Y esto lo que raya Porque dice Estos sentimientos O sea ¿Qué coño va a pasar Ahora con Nina? Ya lo que me faltaba Pero esta Claro ya también Que tanto Nina Como Uto Están siendo Otras manipuladas Por Shino Básicamente Eran como unas En plan de desechos Mi vera Que había que centrarse Y ya está Básicamente Podríamos decir eso Veremos qué va a pasar Veremos qué va a pasar El capítulo número 12 Cierre de primer arco Y a esperar Una semana A esperar una semana En fin Pues nada más Veremos qué va a pasar En ese cierre de arco Nada más Yo que lo dejo A ver qué tal La segunda parte Que está emocionante Ya sabemos Que va a haber nuevos personajes Nuevo estado Un nuevo Nuevo reparto Va a haber ahí Va a haber nuevos personajes Así que veremos Qué va a pasar En ese segundo arco Con esa pava que ha aparecido Esa pava misteriosa Que está hablando con Miyako Y a lo mejor Aparece más gente Que no piensas decirlo Así que Si queréis verlo Averiguadlo Pero no voy a decir nada Bueno ahora Así que Nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!